Presidente, buenos días. El Grupo Popular presenta una moción que tiene un objetivo muy claro, muy sencillo y muy directo, y es que se regulen los casos de embarazadas menores de edad que, corriendo riesgo para su salud física o psíquica, quieran seguir formándose mediante la educación a distancia en cualquiera de sus modalidades. Actualmente, esta materia está regulada en el Decreto de Adultos 118 de 2013, por el que se establecen las actuaciones en materia de educación y formación de personas adultas. Y en él podemos comprobar que se habla únicamente de adultos y de enfermos. Las embarazadas, por tanto, menores de edad quedan fuera de este ámbito de aplicación porque no cumplen ninguno de los dos requisitos, no están enfermas y no son adultas. Debemos distinguir entre enfermedad y situación de riesgo para la salud. En la región de Murcia nos encontramos también la orden de 23 de mayo de 2012 de la Consejería de Educación y de la Consejería de Sanidad por la que se regula la atención educativa al alumnado enfermo escolarizado. Lo que solicitamos es que se modifique dicha orden de manera que no solo se dirija al alumnado enfermo, sino que también lo haga al alumnado en situación de riesgo para la salud. Por otro lado, también pedimos que se estudie la posibilidad de que la educación que reciban durante este tiempo venga de la mano de sus propios profesores del centro, ya que sería mucho mejor porque las conocen bien, hacen que tengan más relación con sus compañeros y, aunque es una novedad, creemos que es muy positiva y bastante necesaria en este sentido. Con la iniciativa que presentamos, lo que pretendemos es que ninguna chica que quiera seguir formándose no pueda hacerlo por tener que guardar reposo en casa o por padecer cualquier dificultad psicológica para ello. Sin modificar la orden, podría darse el caso de que los padres pidan la educación a distancia para su hija embarazada y que, aunque presente el justificante médico, se encuentre que no pueden dársela porque, como hemos dicho, no es una enfermedad estar embarazada. Así que, en cuanto a la enmienda a totalidad que ha presentado el Grupo Socialista, la verdad es que me sorprendió bastante recibirla porque yo seguía creyendo que hay mociones que no tienen el lado malo, lo miren de un lado o de otro. No tenía absolutamente nada negativo. Es cierto que sí es posible que, a veces, uno cuando lee la moción por primera vez no le quede claro o no entienda muy bien la finalidad de la misma, pero si lo que hay es una duda, es tan sencillo como llamar al compañero y que se la solucione o esperarse al pleno para ver efectivamente a qué se refiere. Pero ustedes han preferido presentar una enmienda de la totalidad y, desde luego, quiero pensar que ha sido porque no lo han entendido bien, porque, si no, es complicado de creer que no estén a favor de que queramos regular este caso. De todos modos, ya le adelanto que no la vamos a aceptar y le explico ahora mismo por qué. Como muy bien dice usted en su enmienda y como acabo de explicar yo, estar embarazada no es una enfermedad. Por tanto, se contradice cuando posteriormente dice que no es necesario regularlo, aunque admite que no está enfermo. Hay un vacío legal que es el que queremos cubrir. Tampoco es cierto, como dice, que está regulado el apoyo constante y continuado de los profesores, porque, aunque efectivamente pueda haberlo, y seguro que lo hay, regulado no está. Entonces, tiene mucho sentido presentar la moción y, desde luego, lo que no lo tiene es su enmienda. Por otra parte, cualquiera que lea o escuche lo que dice su enmienda y, y seguramente ahora repita, pese a que le acabo de explicar que no tiene sentido, cuando dice que las vamos a alejar de su entorno, que no las vamos a ayudar, que todo lo contrario, que parece que las queremos perjudicar, poco más o menos que las obligamos y, además, como si fuese algo que queremos hacer algo malo para ellas. Le recuerdo que es una posibilidad que le damos en caso de que esté enferma, o sea, de que esté, que corra riesgo para su salud y de que lo único que queremos es ayudarlas a que tengan bien claro y bien concreto el texto legal al que se hace referencia. La finalidad, como le he dicho, es muy fácil y es que queremos ayudarlas, aquellas embarazadas menores de edad que tengan esta situación tan delicada, para que no se encuentren ninguna negativa en caso de querer educarse a distancia. Pero le hago hincapié. Si ellas quieren, si lo deciden, si así lo desean, nadie quiere obligar aquí a nada y mucho menos complicarles la vida en ningún sentido. Queremos que tengan los mismos derechos que los demás alumnos y que, por supuesto, no sea un perjuicio estar embarazada y tener esa dificultad. El Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno regional trabaja día a día para dar respuesta a lo que nos piden los ciudadanos, para que no haya ningún tipo, como decía, de laguna legal y para que nadie pueda verse en una situación de desamparo. Otra cuestión bastante llamativa es que usted, cuando ya crea que lo haya visto todo, termino de leer la enmienda y entonces me habla de igualdad. Pero no es de igualdad con una connotación positiva, para nada, lógicamente. Me habla en una connotación negativa. Y aquí yo ya termino de sorprenderme y de ratificarme en que no ha entendido la moción. Espero que ahora sí. Habla de derechos iguales para hombres y mujeres. Habla de la ley de igualdad estatal. Habla de políticas activas de igualdad y una serie de cuestiones que, desde luego, somos los primeros que compartimos y que trabajamos en ellas. Pero siento decirles que poco tiene que ver con ayudar a las embarazadas jóvenes en riesgo para su salud, para que estudien a distancia. Ahora, si lo hubiera hecho con una connotación positiva, claro que podríamos hablar de igualdad. Porque, efectivamente, gracias a esta moción ninguna chica, por el hecho de ser mujer, por el hecho de estar embarazada y por el hecho de, encima, tener riesgo para su salud, va a dejar los estudios por ese motivo. Entonces, gracias a esta moción se elimina una desigualdad. Pero no como usted lo pinta un poco más o menos, que es que esto fomenta la desigualdad y que esto es una medida discriminatoria. Porque llega a decir la palabra discriminación. No. Entonces, yo quisiera que me dijera, señora Moreno, la discriminación, ¿dónde la ha visto? Pues yo sí sé cuál es, la más natural que existe, que los hombres no se quedan embarazados, que las mujeres sí. Pero díganme usted, ¿de dónde está la discriminación? No la veo por ninguna parte. Entonces, precisamente queremos evitar eso y usted le da la vuelta de una forma que, desde luego, tiene una capacidad impresionante y, no sé, se lo creerán y todo. Como le digo, la peor discriminación la tendríamos si no aprobáramos esta moción, en caso de que pudiéramos facilitar que se diera alguna situación en la que una mujer encontrara una dificultad por estar embarazada. Esta moción pretende lo contrario. Ahora tienen una oportunidad de verdad de votar una moción que sí es un claro ejemplo de igualdad real y efectiva, porque lo que hace es que no haya ninguna diferencia entre hombres y mujeres en ese sentido. Si de verdad quieren actuar en política de igualdad, votenla, les pido que reflexionen, les pido que la retiren, porque, aunque usted dice que está regulado, no lo está. Yo no niego que, efectivamente, por la buena voluntad de los profesores se esté haciendo, pero regulado no está. En el decreto pone alumnos y enfermos y, en la orden, alumnos enfermos. Entonces, díganme usted si está embarazada es una enfermedad. Lo que pedimos creo que tiene mucho sentido y que, aunque ya se haga, queremos concretarlo para que no haya nunca ninguna situación de duda en esta materia. Gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Uno de presentación de la enmienda que correrá a cargo de la señora Moreno. SEÑOR PRESIDENTE DE EXTREMADURA SEÑOR PRESIDENTE DE EXTREMADURA ¡Gracias por ver el video!